En Estados Unidos, a poco más de dos semanas de las elecciones, los dos candidatos se volvieron a ver las caras en una cena de caridad que se convirtió en un debate más entre ambos. Antes, Donald Trump aseguró que aceptaría el resultado de las elecciones sólo si ganaba. Son unas declaraciones sin precedentes en un candidato presidencial. Sólo les separaba el arzobispo de Nueva York, pero la distancia entre Hillary Clinton y Donald Trump es incuestionable. No se saludan ni se hablan, y ambos aprovecharon la gala benéfica para lanzarse críticas y ácidos comentarios. Quedan 18 días para las elecciones presidenciales. Y los sondeos siguen dando una ventaja de más de cinco puntos a la candidata demócrata. Pero la polémica está servida porque Trump sigue sembrando dudas sobre un posible amaño en los comicios. Sin ir más lejos, ayer aseguró que iba a aceptar el resultado electoral sólo si ganaba.